El método venezolano El método venezolano Entonces nosotros estamos en esa batalla diaria contra la pandemia y contra todas las cosas provenientes de las sanciones y los ataques criminales del imperio norteamericano. Elio Abran, como no tiene más nada que hacer, en su afán criminal de hacerle daño a Venezuela, anuncia por todo lo alto que van a financiar una campaña de televisión, de radio brutal. Imagínense ustedes si siempre lo hacen y no lo anuncian. Ahora que lo anuncian, ¿qué creen ustedes? Ya arrancó. Y utilizan AAP, Reuters, Bloomberg, Euronews, etc. Y utilizan a un grupo de mercenarios en las redes sociales, utilizan un grupo de mercenarios que tienen páginas, que tienen portales, que tienen cuentas, para que estén todo el día con rumores, con campaña. Pero la verdad de Venezuela es muy poderosa, es milagrosa. Y está por encima de todas tus manipulaciones, Elio Abran. Por eso es tan importante estas jornadas de trabajo. Para informar bien al pueblo, para levantar la conciencia, levantar la moral, para unirnos espiritualmente. Nos unimos en la batalla desde la familia, desde la comunidad, desde la calle. Así que si yo radicalizamos la cuarentena.